Los bomberos de Zaragoza celebran hoy la festividad de su patrón, San Juan de Dios. La jornada ha comenzado temprano con el saludo de las autoridades y la revista al Cuerpo de Bomberos. Un día para reconocer su trabajo diario como ángeles custodios de la ciudad y también de sus habitantes. Este año se han incorporado al cuerpo 54 nuevos efectivos. El nivel técnico no es el ideal porque nunca se alcanza, pero yo creo que hemos elevado muchísimo ese nivel y sobre eso vamos construyendo un futuro y entendemos que tienen que llegar cosas como puede ser el traslado del Parque 4 de Casetas y sobre todo también el Museo del Fuego porque es donde está representada la historia de ese 150 años que cumplirá este servicio Cuerpo de Extinción de Bomberos. Ha sido un acto emotivo donde los bomberos también han recordado a los compañeros fallecidos en actos de servicio.